Buenas noches amigos, ¿cómo están? y bienvenidos a un nuevo video dentro del canal Bueno, en esta vez nos ha sorprendido, bueno a mí, eso a partir de las 2, 3, 2 de la tarde Se dio paso para el evento Evolution, Pokémon Evolution Ahorita les voy a explicar de qué se trata Evolution es desde el jueves de 5 de diciembre a la 1 de la tarde hasta el jueves 12 de diciembre Es un evento prácticamente del tema donde nos van a dar ítems para poder evolucionar nuestro Pokémon Que vamos a ir encontrando en incursión, en batalla o salvajes Y también nos van a dar algunos bonos que les voy a ir indicando mientras voy siguiendo en el video Con más frecuencia vamos a encontrar de forma salvaje Onix, Eevee, Roselia y Burmy Con la probabilidad de que a nosotros nos pueda salir Shiny Entonces lo vamos a encontrar también en incursiones y en investigaciones de campo A los Pokémon que vamos a encontrar y podremos enfrentarnos contra ellos Probablemente sea en incursión y también los que tengan el Team Rocket Va a ser como ya sabemos el Cider, el Togetic, Raltz y Lickiton Ya sabemos que ya está activo el Shiny de Raltz y está activo el Shiny de Cider Y también nos darán que los huevos que saquemos de 2 km durante las fechas del jueves 5 hasta el jueves 12 Podemos, puede eclosionar un Tirogue Un Fibas con probabilidad de Shiny Y Burmy también con probabilidad de Shiny Ah y un Japini, Japini como un final Podemos con esto obtener un buen Stilix Un Vaporeon, un buen Jolteon, un buen Umbreon Un buen Flareon Glaceon Y Lefeon También podemos obtener con esto un buen Roserate Y con Burmy Hay dos cosas importantes A ver si el Burmy es hembra va a evolucionar en el que se encuentra en la mano izquierda Ok Y si es macho va en el que se encuentra en el GIF de la parte derecha Y luego tenemos a Licky También podemos obtener un Licky Licky ese día Ok Ahora si les voy a hablar del tema de los bonos Todos los módulos Señuelo O sea todos los módulos Ceo que ese día vamos a tener Ya no van a durar media hora sino solo una hora Y va incluido el módulo de Señuelo Glacial El Magnético Y el Musgoso En cualquiera de esos cuatro va a durar una hora Mientras esté durante todas esas fechas Ok Luego Otra cosa más es que tendremos doble experiencia al evolucionar un Pokémon Perfecto para poder jugar También obtendremos objetos de evolución al jugar incursiones Algo que pocas veces he visto la verdad Vamos a poder tener esos objetos Para poder evolucionar digamos Cider, Onix, Bloom, Zunker Sidra, Porygon y otros objetos más que hay para Un El Electivire Que hay para un Magmortal Ok Otra cosa más El día de incursión Es el día sábado 7 de diciembre Desde las 11 de la mañana hasta las 12 en punto Este evento Nos van a regalar 5 pases 5 pases gratis Y vamos a poder obtener en las incursiones De una estrella Un Bulbasaur Charmander o Squirtle Si digamos Hay incursiones de dos estrellas Hay probabilidad de que esté un Ivysaur Un Charmeleon O un Warthurtle Luego En las de 4 estrellas Podríamos tener a un Binazor En las evoluciones finales de todos los iniciales de canto Charizard y un Blastoise Y como les comenté nos van a dar 5 5 pases gratis para poder jugarlo Mientras En este rango De 11 a 2 Voy a tratar de grabarlo Ya que En todos los eventos que hubo De 11 a 2 Para poder capturar un Pokémon especial Y su Shiny Como el Aracazan Como el Gengar Como el Lapras Lo he jugado directo O sea Aparte de los 5 pases que tenía Me compraba mucho más Para poder Este Continuar Tal vez con probabilidad De que me salga un Shiny Y eso es lo que voy a hacer Probablemente que Lo haga Y recomiendo también Que ustedes Lo hagan Pueden obtener un buen Un buen Ivysaur Un buen Warthurtle Y un buen Charmeleon Y yo recomiendo que lo hagan así Y no en las evoluciones finales Porque como se viene el Community Day Ya teniendo Un buen Ivysaur Un buen Charmeleon Un buen Warthurtle O sea Los Iniciales De Kanto En su forma base O sea Un Vuelva Sobre un Charmander O un Squirtle Vamos a tener la probabilidad De guardarlos Si son de buen IV Y en el Community Day Los hacemos evolucionar Para que tengan su Movimiento Este Especial ¿No? Como Hidrocañón Onda Ignea Y este Y planta Frost Entonces Básicamente eso muchachos Aprovechan el día de mañana El evento Lo más probable Es que salga Burmy Por todos lados Tiene tres Tres formas Y luego Nada Más que todo eso muchachos A disfrutarlo Voy a subir Este contenido Ahora De Pokémon Master Que ya estamos A pocas horas Del evento De Pokémon Master Que es de Mewtwo Y este Eso es todo muchachos Dejen su like Si les ha gustado La información Y Suscríbanse Para más videos Como este ¡Suscríbete!